Hola, mi nombre es Pamela Brenes, trabajo en Universidad Zofotec como directora de mercadeo y a cargo del área de admisiones y primer ingreso. Universidad Zofotec ha desarrollado una serie de alianzas con diferentes organizaciones, sin embargo, Zulabatsú destaca por mucho. Para nosotros es más que un aliado, es una organización amiga. Hemos desarrollado actividades como el café de chicas. Otra actividad que hemos desarrollado que fue muy importante para la universidad fue un coloquio internacional, aparte del coloquio, también hemos desarrollado los hackathons femeninos. Hemos tenido la participación con algunas otras organizaciones, pero la diferencia con Zulabatsú es el trato humano que le dan a cada participante, el cuidado de los detalles antes, durante y después de la actividad. Consideramos que la evaluación y la retroalimentación en las actividades es muy importante porque nos permite mejorar y hacer las cosas mejor. Es un equipo de trabajo íntegro que se compone de diferentes profesiones, que tienen diferentes ópticas, con una mente muy abierta, cuidan mucho que las cosas vayan a salir bien y toman en cuenta a sus aliados. Para nosotros es destacar que no tenemos una relación con otro aliado como la que tenemos con Zulabatsú. Gracias. 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 Gracias.